bienvenidos a mi canal yo soy Lili Rostrangi y en esta ocasión les voy a mostrar lo que son choker o gargantía en este caso yo hice alguno de simple y sencillamente me gustaron los que mire entonces decidí tratar de cómo hacer algunos entonces busqué estos materiales en lo que fue el mercado en lo que es el mercado aquí en el lugar en el que vivo así que encontré lo que son cintas de mantequilla estas cintas de mantequilla se venden por yarda así que uno puede pedir una yarda media yarda y con eso son las cosas que estas son algunas de las cositas en las cuales yo compré para poder realizar esto esto choque tengo lo que son los seguros en las argollitas estos aquí se le dicen argollas que son unas unas rueditas metálicas tengo lo que son su lo que piensa está prensado la la tela ustedes pueden buscar cualquier cosa que a ustedes le mantenga su su cinta bien agarrada tengo compré lo que eran algunos dije esto dije se son de fantasía ustedes pueden ponerle cualquier día que ustedes tengan de hecho tengo aquí una gota bien hola tengo una gota aquí de que no la ha ocupado pero ésta sí nos puede servir la ponemos una argollita la ponemos en una de ésta y listo ya podemos tener lo que es un choque yo hice uno donde es doble entonces compré lo que era ésta este así es tan nylon como nylon tengo lo que es éste para que me ayude a pensar lo que son los seguros listos ahora primer paso tengo que saber cuánto es lo que mide mi cuello entonces mi cuello mide 34 centímetros pero en estos cuatro en estos 34 centímetros tenemos lo que es la argollita con el seguro tenemos de dos estilos tenemos grueso y tenemos sencillito o más delgado para aquella tela que sea muy fina o muy delgadita entonces en esta ocasión voy a hacer una de ésta entonces tengo 34 centímetros tengo lo que son los 34 centímetros más el dije y más esto entonces a nosotros lo que tenemos que arrastrarle prácticamente es como unos 34 centímetros y que nos queden de 30 centímetros agarramos lo que es la cinta y cortamos hacia donde nosotros establecimos si se necesita cortar más ustedes pues pueden hacerlo por si su cuello es más grande si su cuello es más chiquito entonces uno corta y ya tiene lo que es su base luego cuando ya medimos necesitamos los seguros en esta parte del seguro entonces uno lo que tiene que hacer es agarrar una argollita abrirla e introducir lo que es él lo que piensa yo me aseguré con los dientes para poder tenerlo seguro y que no se vaya a caer en este lado de aquí le puse lo que era el segurito porque de este lado voy a prensar aquí y eso va a hacer que quede enllabado entonces luego venimos y colocamos la cinta dentro lo podemos doblar un poco para tener un mejor soporte introducimos el seguro y con la pinza sellamos puede quedarnos de dos maneras de esta manera metemos los laditos o de esa manera podemos doblarlo a mí bueno personal me gusta que quede así porque no se hace lo que es este bulto pero también podemos utilizar lo que es pega loca para poder aplastarla y que no se vea tan grueso entonces pero ya saben pues ya tienen dos ideas ya lo dejan así o lo dejan de esta manera y pegándolo luego voy a utilizar el dije de libélula me gusta mucho así que saco otra argollita y esta va a ir en el centro de la cinta podemos hacer esto y la introducimos en uno de los orificios que tiene la cinta y se llama y este es nuestro chopper en el segundo que realicé que es este en este es lo mismo los mismos pasos pero lo que hice fue con el cordoncito ya puede ser de pueden utilizarlo de nylon o una cadenita que tal vez tengan ahí fina que le guste que le quieran poner entonces ésta simple y sencillamente van colocadas de esta manera en la parte de atrás y lo único que hice fue ponerle un poco de pega para que las dos cintas estuvieran juntas y no se despegaran y este es el resultado a continuación les voy a mostrar como se ve ya puesto en el cuello espero que les haya gustado muchísimo y esto es el resultado esto fue todo por el vídeo de hoy este uno de mis chocas favoritos espero que el vídeo les haya gustado y si hacen alguno de estos no olviden etiquetarme en Instagram tengo un Instagram así de que se lo pongo en la cajita de abajo para que si alguno de ustedes le crea uno de estos por favor etiquetenme y espero que les haya gustado el vídeo y si fue así denle like con cuantan y den comentarios abajo que yo lo estaré leyendo lo espero en un próximo vídeo gracias bye 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 bye